De inmediato, desde PDVSA, el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, ofrece rueda de prensa. Yo me despido, pero continúan con más al regreso de esta rueda de prensa con la emisión meridiana de la noticia. De esta convocatoria, en el convenio cambiario es importante que, tal como establece la ley, se articulan nuestras dos grandes instituciones que constitucionalmente tienen las potestades para todos los temas cambiarios y monetarios. El Banco Central, aquí es representado por su presidente. Y el Ejecutivo Nacional, aquí es representado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ha sido un trabajo perfectamente articulado de nuestros equipos. Yo debo decir que en la vicepresidencia económica nosotros tenemos un grupo de economía y finanzas, que es este grupo, básicamente, que nos reunimos permanentemente. Todos los miércoles estamos reunidos sacando todos estos temas. De manera tal que entre nosotros ha habido un absoluto consenso en lo que es la ejecución de este convenio y hemos preparado un convenio de 20 artículos, que hemos trabajado bastante en que le diera cobertura a todas las posibilidades, todas las inquietudes, todas las observaciones, y creemos que tenemos un convenio que está listo para ser aplicado. Está listo en el sentido de que le hemos dado respuesta a todos los temas que tuvieron planteado en la ley. El Ejecutivo Nacional es un convenio que le da una importancia crucial a un elemento fundamental. Nosotros vamos a derrotar el dólar paralelo. Vamos a derrotar el mercado ilegal, especulativo, que se ha creado con el dólar paralelo. Es un dólar que hemos llamado un dólar guarimbero. Es un dólar que no tiene ningún tipo de fundamento económico y, sin embargo, le ha hecho muchísimo daño a nuestra economía. Presiona la inflación, presiona el abastecimiento y, bueno, distorsiona todo lo que es nuestra estructura de costos y precios justos. Es decir, esta es una respuesta del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, de todas las instituciones del Estado, para en conjunción ir recogiendo las opiniones de los distintos sectores productivos, los distintos sectores económicos, los especialistas, crear un instrumento para que comience a funcionar en las próximas horas, que permita entonces, bueno, tener un sistema que complementa ya todo nuestro sistema cambiario, un sistema donde nosotros sabemos que los sectores que requieran dólares, los sectores de la economía o las personas naturales, para cualquier objetivo vinculado a nuestra economía, tengan una posibilidad abierta, una posibilidad tan amplia como está aquí establecida, para obtener sus divisas, para traer divisas al país. Creo que hemos creado un mecanismo que se va a complementar con otras medidas para estimular que vengan divisas al país bajo la premisa de que nosotros tenemos que superar nuestro modelo rentista petrolero y que nuestra economía, cómo no, requiere de divisas adicionales a las que son productos de la renta petrolera. Entonces tenemos nuestro convenio cambiario número 27. Nosotros creemos firmemente que ya no hay razón alguna, si es que en algún momento lo hubo, para que ningún actor asista a un mercado que es absolutamente ilegal. Están dadas todas las condiciones aquí de regulación, de protección a los que participen en las operaciones, en las distintas transacciones, se ha regularizado cuáles son los operadores que van a poder participar en este mercado, de qué forma lo van a hacer. Hay una amplitud tremenda de los títulos que se van a poder transar acá, divisas en efectivos, títulos, la permuta. Bueno, creemos que recogemos todo. Hacíamos esta mañana una evaluación con los ministros, el presidente del Banco Central, estamos profundamente satisfechos. Y ahora tenemos el reto de que comience a operar el sistema. El sistema tiene como base fundamental en su operatividad una plataforma tecnológica bien importante que le hemos estado haciendo todos los ajustes para, hemos estado haciendo las pruebas y las corridas para que funcione sin problema alguno, sin intermediación de nadie, sencillamente podamos recoger todas las ofertas y las demandas de divisas y comience a actuar el mercado y comencemos nosotros a, bueno, colocar las cosas en su sitio. De manera tal que queríamos en esta oportunidad ya oficializar, dar este convenio, está en nuestra gaceta, está oficial, está público, pido a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir. Esta mañana estuvimos revisando, yo personalmente, los medios de comunicación, hay una cantidad de bolas, incertidumbres respecto a esto, pero creo que todos coincidimos y hay un consenso que es un instrumento necesario para nuestra economía. Lo hemos hecho pensando bien y cuidando los elementos fundamentales de lo que es la salud económica en nuestro país. Creemos que está muy bien. Y a partir de ahora, bueno, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan, inquietudes, seguiremos informando todo este tema y estamos preparados para, en las próximas horas, colocar en operación el sistema y que comience a funcionar. ¿En qué momento, de cuánto momento estamos hablando? ¿En qué momento, del que nos tome, una vez con el convenio en la mano, hacer las reuniones con la banca, nuestro ministro, la va encabezada, con los otros operadores cambiarios, las casas de bolsa, correr todo el sistema, ver todas las inquietudes, aclarar con los tesoreros, hacer las pruebas en nuestro sistema y bueno, y va a comenzar a operar nuestro sistema cuando estemos seguros que va a funcionar óptimamente. Y va a comenzar a reflejar lo que es nuestra economía y lo que va a comenzar a reflejar los equilibrios que estamos logrando y alcanzando en nuestro tema cambiario, en nuestro manejo de divisas. De manera tal que yo suelo leer todos los artículos, pero no creo que tenga sentido 22 artículos. Así es que estamos listos para responder cualquier pregunta de ustedes y tenemos todos estos días de actos y encuentros económicos con el presidente Nicolás Maduro, con los sectores privados, nuestros sectores propios, vamos a tener oportunidad de seguir aclarando cualquier duda. Así es que estamos disposizando a ustedes para la pregunta, estamos muy satisfechos, creo que hemos dado que hay que valorar en su justa dimensión, un paso muy importante en lo que es la vía correcta hacia el equilibrio de nuestra economía y construyendo las bases, sobre todo fundamentado, nuestra profunda convicción en nuestro programa que hemos expuesto al país y las necesidades fundamentales de nuestra economía, de que el año 2014 va a ser un año de equilibrios, de crecimiento y vamos a poder nosotros entrar a nuestra nueva etapa de la revolución que estará basada en la producción, en el trabajo y en la superación del modelo rentista petrolero. Así es que estamos ansiosos de sus preguntas también y estamos listos para poder atender. Gracias. Muchas gracias, Ministro Ramírez. Vamos a comenzar entonces la conferencia de prensa con la pregunta de Víctor Salmerón, del Universal, Prevenida, María Mercedes Novera, BTV. Sí, bien. Bueno, buenos días, Ministros. Gracias. Quería preguntarle si podría informar cuál es el estimado que tiene el gobierno para vender diariamente en el CICAT-2, en el sentido de que seguramente van a ser PDVs, el Banco Central, los principales oferentes, ¿no? Porque el sector privado tiene una poca capacidad para ofertar divisas, tiene poca. Luego, quería preguntarle algo más operativo. Las personas naturales que quieran comprar necesitan obligatoriamente una cuenta en dólares en el país o pueden hacerlo teniendo una cuenta en dólares afuera. Y dos, si una vez que compran esas divisas, si lo hacen con una cuenta en dólares en el país, pueden transferirlas a una cuenta que tengan en el exterior. Y en el tema del precio, quería preguntarle, bueno, dice el convenio que el Banco Central va a dar un promedio ponderado diariamente. Entonces, eso quiere decir que el dólar va a fluctuar durante el día y si entonces PDVs o el Banco Central van a tener un precio establecido o van a vender de acuerdo a las ofertas que haga el mercado. Gracias. Gracias. Mira, Víctor, yo creo que las tres te las puedo responder yo mismo. Estuve viendo esta mañana predicciones. Yo no sé dónde salen tantos analistas, ¿no? Bueno, está bien. No, nosotros no tenemos prefijado ningún monto para vender y venderemos lo que sea necesario, lo que necesita la economía. A diferencia de los otros sistemas, no hay un cupo para vender. O sea, nosotros tenemos suficientes divisas y títulos de valores para satisfacer ese mercado. Entonces, no hay un monto prefijado. Pero sobre todo lo leí en el Universal, que si había un monto, ¿no? Nosotros no tenemos ningún monto prefijado. Vamos a comenzar a operar en ese mercado. Nosotros diferimos en que el sector privado no tenga divisas. Creemos que sí tiene. Creemos que tiene bastante. Nosotros vamos a intervenir, como está establecido en la ley, pero vemos con esta modificación de la ley que hemos hecho. Que, bueno, se estaba solicitando hace mucho tiempo despenalizar este tipo de transacciones divisas. La permuta, bueno, aquí está. Es una posibilidad. Muchos sectores privados han manifestado que, bueno, les parece muy bien que tengan un espacio para hacer estas transacciones. Así que nosotros vamos a estimular que el sector privado traiga sus divisas y opere con sus divisas también. Es lo que yo reflexionaba a título personal, pero es una discusión. Cuenta de que las transnacionales tienen que operar con nuestras propias divisas. Ahí está un espacio. Bueno, vengan, operen, hagan. Se llevan sus dividendos por la misma vía. O sea, vamos a operar económicamente, ¿no? Entonces nosotros creemos que va a funcionar. Tenemos mucha satisfacción en ese sentido. Nosotros, por supuesto, Banco Central puede intervenir, Petróleo de Venezuela puede intervenir, otras instituciones públicas que van a ser autorizadas por el Ministerio de Finanzas en las próximas horas pueden intervenir y tenemos la información y la certeza de que los actores privados que están ahorita operando en el paralelo van a poder operar aquí. No tendría ningún sentido que siguieran operando en este dólar guarimero. Eso respecto a tu primera pregunta. Luego, las personas naturales, sí, la idea es que tengan su cuenta en dólares en el país. O sea, pues la idea no es lograr aquí promover una fuga de divisas del país. Es al contrario. Nosotros vamos a promover, vamos a estimular y vamos a defender nuestra economía para que, como no, la persona natural quiera acceder a sus divisas pero entonces tendrá, como está autorizado en los convenios cambiarios, su cuenta en dólares en el país. Y bueno, vamos a dar un conjunto de incentivos para que esos recursos se mantengan aquí. Eso es lo que queremos. Luego, los precios, bueno, sí, va el Banco Central, por supuesto, es custodio de todos estos temas. Va a tener, todos vamos a tener la información y estaremos dándola diariamente. Aquí eso, por supuesto, lo más importante es que va a reflejar cómo va a ir bajando el paralelo. ya del viernes pasado a hoy el paralelo ha bajado de una manera importante. El paralelo se va a derrumbar, no hay razones para que siga existiendo y una de esas condiciones fundamentales es que exista transparencia, información permanente y, bueno, nos corresponde a nosotros, no vamos a dejar que otro lo haga por nosotros. Entonces, sí, se dará durante el día en esas operaciones de acuerdo a nuestro sistema, bueno, se irán haciendo la oferta de divisas, la demanda, pero por eso hay que dar un promedio, pues, ¿no? No vamos a estar difiriendo eso, ni va a ser segundo a segundo, pero al final se hará, al final de la jornada se hará un promedio de cuánto, en cuánto se produjeron las transacciones. Básicamente, Jesucristo. Gracias. Seguidamente, María Mercedes Nodera, de Venezolana de Televisión y prevenida Liz Flores, de Venevisión. Sí, buenas tardes, ministro. La primera pregunta, ¿con qué frecuencia participaría PDVSA en el CICAT-2 o sería un oferente permanente o PDVSA va a decidir cuándo participar? Y la segunda, ¿cuánto ofertaría al momento de participar en este sistema cambiario? ¿Cuál sería la oferta? Mira, bueno, ahí nos estamos anticipando, ¿no? Porque vuelvo a decir, no tenemos prefijado ningún monto, tenemos suficientes recursos para hacerlo, pero cuánto y con qué frecuencia es algo que nosotros vamos a ir determinando, dependiendo justamente del mismo comportamiento del mercado. Entonces, nosotros estamos listos para ello. Pero no solamente nuestra institución tiene títulos y tiene recursos para hacer su oferta ahí, sino otras instituciones públicas. De manera tal que esto no es un tema de PDVSA. PDVSA es uno de los actores. Y estamos listos y estamos coordinados en el marco de los intereses de nuestra economía para hacer nuestra oferta de divisa cuando sea necesario y en la cantidad que se requiera. Estamos listos para eso. Gracias. Liz Flores de Benevisión y Prevenida Madeleine García, Telesur. Buenas tardes a todas las autoridades financieras. En principio, Ministro, si se puede sintetizar el impacto que va a tener para la economía esta medida de creación del SICAC-2 desde el punto de vista de absorción del exceso de dinero circulante, bien conocido como liquidez monetaria, la reducción de las presiones inflacionarias. Y si nos puede explicar detenerlo, si tiene algún impacto dentro de la producción de bienes y servicios y dentro de lo que sería el abastecimiento, por un lado. Y si tienen una estimación de a partir de cuándo se hará efectivo la entrada en funcionamiento de este nuevo sistema SICAC-2. Y ya para concluir, ¿qué tienen que hacer tanto las empresas como las personas naturales o jurídicas para poder acceder a este nuevo mercado conocido como SICAC-2? Si hay algunos requisitos que deben cumplir las personas, en este sentido, se puede ampliar estos detalles. Gracias, Manlis. Bueno, voy a compartir esta respuesta con el doctor Nelson Merente. Los temas de liquidez e inflación, pero nosotros hemos identificado que aquí tenemos un fuerte componente inflacionario vinculado al tema cambiario. Una particularidad de nuestra economía y es un tema que abatiendo el paralelo y equilibrando nuestro sistema de divisas vamos a tener elementos que van a equilibrar a su vez la inflación, la producción y el abastecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, se han convertido, se han distorsionado las estructuras de costos, gastos y de precios de nuestro sistema productivo por lo mismo que se ha venido tomando como referencia el paralelo. Eso está cambiando, va a seguir cambiando. Por supuesto, este instrumento no es la única solución a este tema. Hay medidas que están vinculadas al estímulo de la producción. Hoy se va a instalar la Comisión Presidencial en materia agrícola. Se han instalado las mesas en marco de la Conferencia de Paz con el sector económico. Se han tomado acuerdos para que nuestro sector productivo nacional produzca más y lo apoyemos más en eso. Hemos instalado el concepto de más bien apoyar o subsidiar en bolívares y no en divisas. No tiene sentido. Hemos creado un sistema de administración de nuestras divisas que nos va a permitir disponer más recursos para lo esencial en el crecimiento económico. Hemos creado mecanismos de ahorro interno que vamos a seguir impulsando mecanismos muy novedosos como el Fondo de Ahorro Popular para la participación de todo nuestro pueblo en grandes proyectos de la industria petrolera, en desarrollo de infraestructura. Todo eso va a darle respuesta a los problemas de exceso de liquidez, a los problemas de deformación en la estructura de costos, producción, abastecimiento, compensar o ir disminuyendo los diferenciales para combatir de manera más efectiva el contrabando, por ejemplo, que es una gran fuente de fuga de todos nuestros insumos, el 30, 40% de ellos. Entonces, derrotar la manipulación, la guerra económica, porque hay elementos, agentes externos que tratan de incidir contra nuestra economía, bien sea por una página cualquiera, peregrina, temeraria, politizada, donde indica cómo está el paralelo y todas esas cosas. Entonces, es una respuesta del Estado en conjunto, en muchas facetas de nuestra economía, y como tú ves, estamos actuando en línea, en todo lo ancho, lo largo de la zona económica y vamos a ir acompañándolas. Entonces, estas son medidas muy importantes, pero medidas que se complementan con un conjunto de decisiones que está tomando el Ejecutivo Nacional, creo que deben valorarse en su exacta dimensión decisiones tremendas, muy importantes que nosotros estamos tomando a la luz de la madurez de nuestra economía, a la luz de que lo podemos hacer, porque la Revolución Bolivariana ha establecido un sistema económico, financiero, que nos permite defendernos de coyunturas como estas, que no son sólo coyunturas nacionales, sino que tienen que ver con el desarrollo de la economía internacional, la variación de políticas, la economía norteamericana, bueno, todo ese tipo de consideraciones la tenemos nosotros tomando en cuenta y estamos evolucionando, la unidad en nuestro mando económico encabezado por el presidente Nicolás Maduro, todas las instituciones trabajando en un objetivo común que es derrotar la guerra económica y aprovechar esta situación que se ha presentado para dar los cambios necesarios para impulsar la producción, el abastecimiento, la producción interna, y bueno, y el tema en los equilibrios, creemos que eso va a impactar pero sobre todo conjugado con el otro conjunto de medidas que está tomando nuestro presidente y que vamos a seguir mostrando. Yo te pongo un ejemplo, ayer el viernes estuvimos con el presidente Nicolás Maduro en los valles del Tudio, bueno, eso era puro socialismo, pasamos a lo largo de miles de viviendas que ha hecho nuestra gran misión, ya va a la vivienda a 600 mil, miles y miles de viviendas en los valles del Tudio. Los valles del Tudio eran así como un ansiado dormitorio, un receptáculo de damnificados que vivían en contenedores, eso ha cambiado completamente y cuando estábamos llegando a la planta Lácteos nos encontramos con una instalación que parecía una base militar a una cosa aeroespacial, era la fábrica Hayat, con China, para producir aquí todos los insumos que hoy se están importando, la línea blanca, todo esto, y cuando llegamos, llegamos a la planta procesadora de leche, 20 mil litros diarios en cada tuno, el 10% de las capacidades de procesamiento, muy cerca de nuestros grandes centros de consumo, es decir, una revolución es un modelo que viene desarrollándose y que viene dando los pasos firmes para superar el modelo rentista petrolero y lo vamos a hacer. Alguien, alguno de estos líderes del tema económico de la oposición decían que este era un problema de modelos, no, para nada. Nosotros, en el marco de nuestro modelo socialista, en el marco del plan de la patria, estamos tomando las decisiones, como está obligado y tiene el derecho cualquier gobierno, las decisiones, bueno, para movernos en el marco de las coyunturas económicas, nacionales o internacionales, y lo podemos hacer porque tenemos esa fortaleza. Yo veía a Víctor ahí el universal criticando que nosotros tuviéramos acceso al crédito, me parece extraordinario. Un país que puede enviar sus emisarios a la República Popular China, que es la segunda economía más importante del planeta, y venga con 5 mil millones de dólares de inversión, y venga con acuerdos económicos renovados, país que puede enviar a su funcionario a la Federación Rusa a buscar más financiamiento, que tengamos mecanismos expeditos creados por la revolución para pagar esos financiamientos, porque lo que no dice el universal es que de los 46 mil millones de dólares que hemos conseguido en préstamos, que sería una tremenda noticia para cualquier país, para nosotros lo es, por nuestros mecanismos se han pagado 22 mil 117, o sea, muy rápido, no es verdad que estemos en la situación que describen algunos medios, al contrario, lo que sí es verdad es que nuestra economía ha creado mecanismos para su equilibrio, su fortaleza, y eso lo reconocen todos los actores mundiales. Bueno, el tema del funcionamiento del SICAT-2, esa es la idea de publicar este convenio, es muy detallado, no lo puedo leer, no creo que es lo correcto, pero están identificados los operadores, están identificadas las atribuciones del Banco Central, la coordinación necesaria con el Ministerio de Finanzas, las atribuciones de las superintendencias que tiene el Ministerio de Finanzas, la debida regulación para proteger a quien haga su oferta de dólares o a quien requiera, la información requerida que por cierto es, se ha convertido en un tema, bueno, que es lo necesario para evitar por supuesto la legitimización de capitales o delitos de estos que están penados internacionalmente pero que como verán aquí en el convenio es muy ágil, es muy rápido pero bueno, una información mínima necesaria, ¿no? Si tú quieres participar en el sistema vas al banco y ahí hay un mínimo de condiciones que te van a imponer tu cuenta, tu identidad, tu nombre, todo este tipo de cosas, ¿no? Véanlo bien, es muy amplio, lo pensamos mucho para no poner restricciones burocráticas, cosas que fueran entorpecer y transmitir cualquier información equivocada, creo que los equipos del Banco Central y los equipos del Ministerio de Finanzas y los equipos de la Vicepresidencia han coordinado muy bien, estuvimos ayer hasta muy tarde viendo el sistema, probándolo, porque además queremos que en este tema de las asignaciones no intervenga nadie, en este tema de las asignaciones no intervenga nadie, sino que sea el mercado el que participe, ¿no? Y sea algo que esté machado la oferta con la demanda y bueno, y que eso funcione lo más bonito posible, pero por supuesto en el marco de nuestras regulaciones, nuestras leyes. No sé si Nelson quiere hacer un comentario de estos temas macroeconómicos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, la inflación de Venezuela estamos en una serie histórica de casi 27 años de inflación es de dos dígitos, en el 2013 por encima del promedio de los últimos 10 años y hay varios muchos factores. La inflación no se puede ver solo con una variable, hay muchas variables que intervienen dentro de ese fenómeno en el caso venezolano, algunos con peso diferente y cada peso también varía, dependiendo de las circunstancias. La liquidez es una importante, con un peso de una dinámica importante dentro de ese fenómeno llamado inflación. Con esto pretendemos recoger la liquidez pero no es suficiente. El banco tiene que hacer una política más dinámica en el encaje conjuntamente con finanzas, con las emisiones de títulos, con lo que dijo el vicepresidente Rafael, con un nuevo sistema de ahorro, con beneficios diferentes, con una nueva lógica en la parte financiera. Pretendemos, bueno, ir disminuyendo progresivamente la velocidad de crecimiento de la masa monetaria y llegar a un momento que todas las variables estén ponderadas en el equilibrio correspondiente. La que tú dijiste, la escasez, la inflación, el crecimiento, el empleo y en general, bueno, todos los beneficios que están planteados. Ahora, los exportadores, porque todavía exportadores, pretendemos que con este convenio se aumenten las exportaciones no petroleras en Venezuela porque los exportadores pueden retener el 60% de la divisa que tienen y el resto pueden venderlo en este nuevo sistema. Vamos a hacer algunos cambios en los otros convenios para que los turistas también puedan entrar en esta nueva fase de venta de divisa correspondiente. Se aceptan cualquier tipo de título que tengan mercado internacional, claro, y que tengan precio, ¿no? Internacional correspondiente y queremos que sea muy fluido. Va a intervenir, va a tener impacto. Acuérdense que algunos productos, desafortunadamente, de la economía venezolana fueron marcados a tasa del paralelo. El paralelo empieza a retroceder ya con el anuncio de la modificación de la ley y el paralelo sigue retrocediendo ahora con las, el convenio cambiario y cuando empiece a operar y se ponga más robusto el sistema, eso debería entender estabilizarse en donde la oferta y la demanda lo indiquen. A mayor oferta, menor precio, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de dinámica. Ya el vicepresidente lo dijo, el PDVSA tiene la facultad de entrar, el banco también tiene la facultad de entrar, no hay monto determinado. Yo sí quisiera complementar un poco la primera pregunta de Víctor que dice que el sector privado, no, el sector privado tiene y ha tenido, por cierto, ha tenido y tendrá acceso a la divisa y tiene divisa. Han intervenido en el mercado anteriormente y en general, bueno, uno cuando saca los números, la balanza de pago, todavía hay suficiente capital en el extranjero para que puedan intervenir. Y con otra medida que seguramente se van a anunciar, ya el Ministro de Finanzas y el Vicepresidente también lo dijeron, donde incentiven a que los privados que tengan capital en el exterior puedan traerlo con seguridad, que van a poder tener su divisa en el momento oportuno, sin ningún tipo de restricciones y lo pueden cambiar en este tipo de sistema que operativamente se va a poner a prueba a partir de hoy. Entonces, si tiene alguna importancia en los precios y también en la liquidez, con la liquidez en los precios, seguramente también va a tener alguna importancia en ir disminuyendo los índices de escasez y llevarlo a que todo esto esté equilibrado. En todo caso, no son los únicos factores, los factores importantes, hay que producir más, hay que producir más, hay que trabajar la parte fiscal, la parte monetaria, la parte cambiaria como de hecho se está haciendo, la parte productiva y bueno, la parte política que se está trabajando fuertemente en estos últimos años con un sistema bien estable, por cierto, con 19 elecciones y se seguirá el proceso democrático socialista que soporta la revolución. Gracias. Adelante con la pregunta, por favor, Madeleine García de Telesur, prevenida Corina Rodríguez de Bloomberg. Hola, de este CICAT2 ¿qué mensaje está dando a productores, ciudadanos, inversores sobre la economía venezolana tomando en cuenta que uno de los objetivos según han denunciado ustedes y usted ministro es precisamente la campaña en contra del país y de afectar su economía, la economía del país? Gracias, Madeleine. Mira, creo que por eso decía al principio que tenemos que poner las cosas en contexto, ¿no? El CICAT2 viene a formar parte de un nuevo sistema para obtener nuestros equilibrios en el manejo de la divisa y en el tema cambiario que da las características de nuestro país fuertemente dependientes del ingreso petrolero y eso a la vez nos da una ventaja porque tenemos una fuerte masa la principal masa de divisas en el país para orientarlo de acuerdo a nuestras necesidades el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho esto es un gobierno profundamente popular revolucionario y nosotros vamos a hacer socialismo pero hay un conjunto de equilibrios para nosotros nosotros acabar con los desequilibrios las distorsiones que han sido inducidas a nuestra economía hay una serie de equilibrios hay una serie de equilibrios que vamos a obtener por eso por eso esta medida CICAT2 forma parte del conjunto de medidas que se han tomado junto al CENCOE junto al CICAT1 y ahora este sistema CICAT2 nosotros creemos que se complementa son complementarios se van a seguir fortaleciendo nos va a permitir ir manejando todas las expectativas sobre nuestra economía y creo que es un mensaje de fortaleza de profunda fortaleza de nuestra economía de que los mecanismos que se han creado a lo largo de la revolución bolivariana para la redistribución de la renta petrolera nos permiten tomar este conjunto de decisiones es un gobierno es un ejecutivo nacional que tiene rangos de acción que tiene rangos de libertades para tomar decisiones donde haga falta y en el momento que haga falta en los distintos ámbitos de nuestra economía nosotros no estamos atados a ninguna concepción táctica de nuestra economía nosotros vamos al socialismo y sabemos que eso pasa necesariamente por diversificar nuestra economía y pasa necesariamente por superar nuestro modelo rentista petrolero una concepción profundamente rentista tiene que ver con que importemos todo entonces no vamos a direccionar bien nuestras divisas y vamos a estimular nuestro sector productivo nacional y vamos a permitir que entren otras fuentes de divisas bueno vamos a equilibrar nosotros somos férreos defensores de nuestro sistema nuestro gobierno de la revolución bolivariana del socialismo pero también estamos somos profundamente críticos de que cosas tenemos que hacer de acuerdo a una coyuntura que como digo no es solamente nacional pero que bueno que si se presenta tenemos que atenderla y tenemos que superarla y tenemos que dar pasos hacia cambios estructurales no hay que olvidar no hay que dejar fuera de contexto que nosotros desde todo el año 2013 hemos sido sujetos a una salvaje ofensiva y guerra contra nuestra economía ese tema especulativo creado a partir del paralelo es una agresión salvaje contra nuestra economía la hemos podido aguantar el presidente denunció en noviembre desde finales del año que había un plan de la extrema derecha de los Estados Unidos de ir a nuestra economía a llevarlo a un colapso económico si recuerdan se denunció en su oportuno momento tuvimos la capacidad porque tenemos mucha fuerza en los elementos reales de nuestra economía para superarla hicimos unas elecciones en paz con una amplia por cierto victoria para el campo bolivariano lo cual amplía fuertemente nuestra base de sustento para todas las decisiones que tomamos vino a partir del 23 de enero una agresión sin sentido contra nuestra nación contra toda la sociedad esto no es solamente una agresión contra el gobierno sino que creo que toda la sociedad se ha visto agredida por un segmento violento minoritario pero bueno que ha tenido mucho respaldo internacional para desplegar su acción y sin embargo hemos venido saliendo con fortaleza y nadie nos ha desviado de nuestra agenda aquí un mensaje claro es que nuestra agenda se sigue desarrollando la agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro bueno es incansable ahí vamos el gobierno en la calle las nuevas situaciones y una nueva etapa una nueva etapa donde vamos a hacer más énfasis en la producción vamos a hacer más énfasis en el desarrollo de otros segmentos de nuestra economía nosotros se cumplió con bastante éxito indudable yo creo que ya nadie puede discutir ese éxito del gobierno revolucionario bolivariano del presidente Chávez de crear los elementos fundamentales para tener nuestra economía bueno manejada por nosotros mismos en el ámbito de la independencia la soberanía el manejo de nuestros principales recursos petroleros económicos naturales petróleos de nuestra renta petrolera la protección a nuestra población protección que por supuesto seguirá bajo cualquier circunstancia ahí la cogieron contra una iniciativa que está impulsando el presidente para proteger a nuestros sectores más vulnerables en la economía no nosotros siempre vamos a proteger a nuestro pueblo como lo hemos hecho siempre ahora que si vamos a usar medios electrónicos a los medios normales eso es un tema nuestro y ahora tenemos esa posibilidad y lo vamos a desarrollar y por Dios que nadie se equivoque aquí es un gobierno profundamente popular nosotros hagamos lo que tengamos que hacer en la economía nuestro principal objetivo es defender a nuestro pueblo a las mayorías nacionales defender a nuestra juventud defender a nuestra clase media defender a nuestro sector productivo eso sí lo vamos a acompañar más porque son grandes retos históricos que tiene grandes retos estructurales este es un país que ha venido bueno utilizando consumiendo en función de su renta petrolera que ha captado y hay más consumo más consumo de alimentos servicios de salud servicios de vivienda y los sectores internos los sectores productivos tienen que ponerse a la paz de eso ¿no? y tenemos que crecer en conjunto son temas que se van a ir se van a ir logrando creo que es un mensaje claro de fortaleza de continuidad en lo que es nuestro desarrollo en nuestra política en nuestro plan de la patria y nosotros lo dijimos a principios del año vamos al desarrollo de una política para obtener equilibrio vamos al desarrollo de una política para nuestros motores productivos y eso es lo que estamos haciendo no estamos haciendo nada distinto a lo que indicara el presidente Nicolás Maduro a la par que derrotamos como se ha hecho todos los intentos y los zarpazos de llevar a nuestro país a situaciones políticas de violencia el golpe de estado el golpe de estado que se ha venido desarrollando de baja intensidad que no ha tenido eco en nuestra población yo creo que aquí todo el mundo rechaza eso todo el mundo nadie quiere volver a los momentos azarosos que nos llevaron sectores responsables de nuestra sociedad en el pasado el golpe de estado el sabotaje petrolero eso ya no es posible ese país quedó atrás y aquí está nuestro pueblo nuestro gobierno bueno el desarrollo de una agenda que se va a seguir fortaleciendo se va a seguir profundizando y nosotros somos responsables e instrumentos de que estas políticas se desarrollen bien y por eso estamos trabajando de manera muy coordenada constante permanente todos nuestros equipos bajo una sola voz de comando la del presidente Nicolás Maduro y nosotros vamos a seguir este avanzando en este tema hay señales sube la valoración de nuestros bonos de deuda a nivel internacional excelentes señales como nos están viendo baja el paralelo se sigue en nuestro plan de abastecimiento es muy importante nosotros como lo dijimos con el encuentro con los empresarios no vamos a dejar que ninguna guarimba para este país nosotros no al contrario estamos incrementando este todas nuestras acciones para evitar los fenómenos de abastecimiento el nerviosismo creo que nos vamos a ir manejando acertadamente como se está haciendo en buscar los equilibrios tenemos más preguntas adelante gracias ministro vamos a darle la palabra a corina rodríguez de bloombergs y prevenido andrés rojas jiménez del nacional buenos días ministro quería comprender ustedes comentaban que ustedes tienen suficientes divisas para participar en este mercado el presidente de banco central decía que también el sector privado tiene pero entonces cuál es el tamaño que ustedes creen que tiene este mercado el último mercado que operó a través de banco central mercado cambiario diario fue Sidme y por ahí se vendían 30 millones 40 millones de dólares diarios este mercado vuelve a entrar con esta oferta creen ustedes qué sectores van al Zika es decir importaciones del sector productivo podrán ser canalizadas a través del Zika 2 precisamente decían que por eso se va a combatir la escasez y va a mejorar el abastecimiento o estamos hablando que este mercado va a alimentar los servicios y gastos fuera de lo que son las importaciones eso es algo que quisiera saber también para nosotros es fundamental comprender PDVSA y Banco Central ponen un precio en este mercado cuando ofertan o venden al mejor postor y es el que demanda el que pone un precio esto es algo que quisiéramos comprender en el operativo diario y por último a mí me gustaría saber cómo el convenio cambiario dice que el Banco Central puede intervenir cuando haya fluctuaciones erráticas también habla de que podrá poner limitaciones y condiciones al mercado nosotros queremos saber cómo interviene el Banco Central de Venezuela interviene ofertando más dólares o interviene poniendo algunas condiciones diferentes mucho nos interesa saber porque el propio Ramírez el ministro Ramírez la semana pasada decía que aquí se va a resolver los problemas del mercado con las leyes de oferta y demanda con las propias leyes del mercado queríamos comprender un poco cómo entonces es el papel del Banco Central al momento de intervenir gracias gracias mira por ese comentario que hiciste al final quedo yo como un neoliberal no estoy diciendo eso pero estoy seguro voy a poner las cosas en su justa dimensión ¿no? no, no en el tema del SICAP2 nosotros en ese segmento de nuestra economía hemos abierto ese espacio para que funcione bueno las leyes de nuestro la oferta y la demanda en nuestro país en ese segmento es importante resaltar insistir nosotros tenemos un plan un programa unas prioridades que estamos atendiendo a través del SENCOEX 42.900 millones de dólares no es cualquier chupeta es una cosa importante después tenemos el SICAP1 se viene atendiendo también toda la semana 220 millones de dólares pero bueno hay la evaluación hay las solicitudes hay la necesidad de abrir otro espacio bueno y que vengan los privados sí teníamos que despenalizar esto bueno sí ya han resuelto los fenómenos que dieron origen a esta ley bueno ahora se despenaliza y con todo lo aprendido ahora se abre un espacio pero que no es que es una cosa así salvaje no me preguntan que tiene que ser el Banco Central el Banco Central tiene competencias constitucionales en todo este tema de política monetaria el Ministerio de Finanzas también el Ejecutivo de tal manera que por ejemplo en el artículo se habla de que artículo era exactamente Nelson se habla de que si el Banco Central no puede renunciar a intervenir si hay una situación de desajuste básicamente eso está en todas las leyes del mundo del planeta claro creo que es el 18 claro que lo podemos hacer nosotros no vamos a renunciar a la posibilidad que tiene el Banco Central de intervenir en una situación extraordinaria nosotros no vamos a hacer es intervenir para establecer o prefijar como lo dije ni bandas ni techo ni nada de eso nosotros vamos a ir observando el mercado ¿de cuánto es ese mercado? no voy a decir un número porque el que yo diga entonces no vamos a verlo vamos a verlo nosotros estamos haciendo estamos poniendo todas las divisas a disposición de nuestra economía si existe un adicional estamos listos para eso y acuérdate que el tema aquí tiene que ver también con que vengan otros capitales distintos a los nuestros nosotros tenemos nuestra batería lista de que no es solamente el Banco Central quien tiene sus propios títulos valores sus propios recursos todos petróleo de Venezuela quien también los tiene en abundancia sino que hay otras instituciones públicas que van a ser autorizadas por el Ministerio de Finanzas entre otras cosas nuestra banca nuestras instituciones y los privados bueno los privados decían que no había manera de cómodo bueno ahora ya está abierto ven los privados decían que tenían que recorrer al paralelo porque no había un espacio bueno ya no existe esa restricción bueno ven a ver de qué se trata por eso yo digo vamos a ver si es una posición política o una posición económica por eso decimos que el paralelo no tiene ningún fundamento económico nosotros estamos dando aquí las condiciones para que esta economía nuestra tenga sus elementos en base a las premisas y las variables normales de la economía que nos dejen quietos trabajar que dejen la incidencia y el sabotaje contra nuestra economía nosotros ya no somos el mismo movimiento del año 2002 ni el mismo gobierno ni la misma institucionalidad no aquí hay ya mucha fuerza ¿no? ahora podemos operar con mucha mayor fortaleza pero siempre siguen habiendo sectores perturbadores y bueno creo que estamos dando las las decisiones en en el camino adecuado y esto quiero aclarar algo aquí no es el camino de fulano o sutanos es el camino del gobierno revolucionario y el jefe de la hacienda pública es el presidente de la república de la economía y nosotros estamos trabajando en conjunto y estamos desarrollando un solo plan un mismo plan y ese es el que va a tener profundo éxito como creo que ha tenido y se ha venido reflejando en el cambio fundamental que ha venido viviendo nuestro país incluso algunos de los hechos de violencia más enconados que se han producido en los últimos días tienen el origen de decisiones que estamos tomando en materia económica en el sentido de que nosotros estamos poniendo fin a algunas prácticas y algunos elementos distorsionadores que por supuesto generan y promueven una reacción violenta a este tema por eso es que bueno pasando lo que tengamos que pasar de esas expresiones irracionales y toda lamentablemente no hay una oposición que pueda ser un planteamiento distinto racional sino que es pura piedra contra la vidriera bueno nosotros tendremos que seguir avanzando fíjate que a mí a nosotros nos sorprende mucho a mí en lo personal la respuesta que ha tenido el sector privado tan amplia al llamado al presidente Nicolás Maduro a la conferencia de paz está abarrotado de empresarios nacionales no es una reunión del PSUV no es una reunión de nuestras bases sociales es de los sectores privados nacionales que están cansados de ser objeto de un chantaje permanente de una de un grupo de la oposición política que ha trastocado y creo que ha desvirtuado y no le habla claro a su gente pero bueno más allá de eso creo que estamos avanzando en el camino correcto y yo quisiera que el ministro Marcos Torres nos diera algunos elementos del convenio porque hay que autorizar ahora instituciones públicas hay que los operadores cambiarios están autorizados por favor ministro un comentario si buenos días bueno como usted comentaba lo importante acá que ahora con el convenio cambiario número 27 tanto las personas naturales como personas jurídicas van a poder participar a través del SICAP 2 y no solamente esto sino que no solo el sector el estado el gobierno es el que va a poder ofertar divisas o títulos para este sistema sino que también el sector privado nosotros sabemos que existen inclusive bancos muchas empresas que tienen posición en moneda extranjera algunos ya se han acercado a la banca pública en este caso para ofrecer para ofertar divisas ya que requieren invertir en el país es un sistema alternativo el cual nos permite bueno de que cada una de estas personas o jurídicas o naturales presente su postura al ello presentar su postura son dos aspectos totalmente diferentes la amiga comentaba con respecto a la disponibilidad de divisas no es igual el SICAP 1 al SICAP 2 cuando hablamos del SICAP 1 bueno van para sectores específicos y ya el gobierno bolivariano tiene garantizado para el año 2014 aproximadamente 11 mil millones de dólares que estarán dispuestos para el SICAP 1 semanalmente se estarán trabajando con aproximadamente 220 millones de dólares y en el caso del SICAP 2 calcularlo no es posible ya que hay un segundo elemento como es el sector privado que va a poder ofertar que va a poder ofrecer divisas para este mercado alternativo y que las empresas podrán participar como demandantes ya que en forma lícita van a poder obtener estas divisas o estos títulos de acuerdo a sus necesidades o a sus prioridades gracias tres rojas de el nacional y prevenido por favor Gabriel Fuentes de Radio Nacional de Venezuela ministro tomando en cuenta que usted había señalado tanto última declaración como en esta de que no están establecidos bandas sin embargo en el artículo 8 se habla de un piso según entendemos debería ser el cicatuno quisiéramos si eso es así correcto ¿cuál sería esa tasa inicial con la que comenzaría a operar el sistema y digamos el presidente del banco central habló de que ahorita está todavía en periodo de prueba ¿cuándo dejaría de estar en periodo de prueba y pasaría ya formalmente a operar? con respecto al sector petrolero digamos las empresas mixtas los financiamientos usted había señalado que esas se negocian a la tasa del cicatuno hay algunos elementos del sector petrolero que van por estas operaciones del cicat2 el presidente del banco central habló de una reducción de la base monetaria progresivamente para disminuir la inflación eso quiere decir que ya el banco central no va a financiar más a empresas públicas incluida PDVSA y cuál sería la meta de reducción del déficit fiscal tomando en cuenta que se ha dicho que es de 15% del producto interno bruto y una última pregunta tiene que ver hasta el 28 de febrero ¿cuántas han sido las asignaciones de CENCOEX y CICAT1 y hay una preocupación enorme de liquidaciones pendientes sobre todo en el sector salud y hablaste ahí por varios periodistas ¿no? vos vos te pregunto bien está bien vamos a tratar de responderlas todas todas las que se puedan yo insisto aquí no hay un tema ni de bandas ni de techo ni de nada nosotros acá con este artículo 8 estamos protegiendo operaciones porque si hay establecido un piso y un cambio oficial nosotros en todo este sistema que hemos creado estamos protegiendo revísalo con cuidado estamos protegiendo bien que la operación nadie vaya a sentirse o vaya a estar estafado por eso los títulos tienen que ser reconocidos en los mercados internacionales tienen que tener un precio el operador cambiario es responsable asume la responsabilidad bueno de quien oferta quien requiere el operador cambiario liquida la operación en un máximo de 48 horas e informa al banco central a la superintendencia o sea el sistema y el artículo que estamos hablando aquí tienen que ver con medidas adicionales a veces somos redundantes pero cuando se trata de protección no importa aquí habla de que nadie vaya a ser estafado haciendo una transacción una tasa menor de nuestra tasa oficial bueno ya es un tema que estaba como que sobreentendido pero no está de más ponerlo ese es el espíritu y así vamos a actuar los que vamos a operar y estar pendiente de que esto funcione bien nosotros estamos firmemente articulados en que el sistema camine como tiene que caminar tú hablabas cuando operaba creo que preguntaste en qué momento cuando deja de prueba nosotros estamos hemos estado trabajando todos estos días recuerda que nosotros anunciamos el viernes que íbamos a estar el lunes con el convenio y hemos estado trabajando permanentemente hay que recoger las opiniones los puntos de vista de las instituciones involucradas esto es lo bonito de esto un trabajo en equipo cuidando todas las aristas que no vaya a haber malos entendidos cosas distorsiones lo que queremos hacer y eso carga un sistema un sistema software que está trabajando está operando y está corriendo en base a estas premisas que se publicaron ayer finalmente y eso es cuestión de horas eso es cuestión de horas lo que sí es que nosotros vamos a comenzar a operar cuando estemos óptimos no vaya a haber ninguna situación que entonces cualquier falla cree envíe un mensaje equivocado respecto a lo que queremos entonces tenemos la la conciencia de que es algo que vamos a hacer muy rápido pero siempre preferimos ir sobre temas que estén seguros tema muy importante en estos asuntos económicos es el cumplimiento de lo dicho de lo propuesto y la profundidad de las medidas entonces aquí no estamos improvisando nada estamos avanzando en esa dirección bien las empresas mixtas tienen lo hablamos la otra vez tienen su posibilidad lo tenemos acordado son empresas de desarrollo ahora nosotros estamos atrayendo inversiones también diferentes a las inversiones de las empresas mismas nosotros vamos a abrir aquí es como que en la secuencia de eventos que tenemos el FAPSA está muy pronto a ser presentado porque es una manera extraordinaria de recoger liquidez del ahorro interno más allá de todas las medidas que están en el ámbito de las competencias del Banco Central y todo lo que son las medidas digamos tradicionales que se toma para recoger la liquidez están nuevas instrumentos que no tenían antecedentes en el país y es lo que decía cuando preguntó Liz lo podemos hacer porque tenemos una fortaleza que instrumento de ahorro íbamos a sacar nosotros y que ocho cuartos si PDVC estaba en manos de Exopo por ejemplo nada no manejábamos la faja no manejábamos nuestro negocio petrolero no teníamos recursos nada entonces ahora la revolución está por ejemplo en materia petrolera con una firme política petrolera fortalecida madurado nosotros podemos abrir a que se creen instrumentos de participación en el ahorro popular que antes no había manera que eso existiera entonces ahí vamos a tener la posibilidad de que ese instrumento que se genere para inversión que traigan inversiones de afuera eso va a captar mucha divisa del exterior de sectores productivos nacionales de nuestro pueblo amas de casa trabajadores el ahorro interno esto va a complementar y va a permitir que todo eso sea más dinámico y funcione funcione de manera correcta yo creo Andrés que la evaluación que se puede hacer de este sistema estuvimos escuchando un programa que ustedes tienen temprano en la radio creo que es correcto es correcta y creo que es una señal que debe valorarse en la justa dirección que estamos haciendo debe crear condiciones para aquellos que sientan que no han tenido posibilidades de participar más activamente en nuestro desarrollo económico bueno lo hagan un llamado que yo le hago al sector privado no es que cuando llegó el comandante Chávez es que es del año 83 el sector privado casi no hace inversión en el país hace pura reposición de capital bueno el llamado es a invertir en nuestro propio desarrollo en nuestro único país nosotros no tenemos esto como si fuera un segundo país o un segundo este nosotros estamos aquí con nuestro corazón aquí con nuestra acción aquí el gobierno tiene que evaluar con bastante madurez lo que está haciendo para permitir que bueno se desarrollen todas esas fuerzas que están incipientes y que nuestro país no tiene razón alguna para que no lo haga entonces eso va en ese sentido Andrés hay unos temas unas preguntas directas al presidente del Banco Central Nelson ¿me puedes responder rápidamente? bueno mira el banco tiene dentro de sus atribuciones toda la dinámica de la política monetaria y de hecho ya ha tomado algunas decisiones con respecto a los encajes y seguirá actuando de manera positiva para la economía conjuntamente con el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo Nacional de tal manera de buscar los equilibrios la velocidad cuando uno dice velocidad es como va creciendo año en año nosotros vamos a ir equilibrando de tal manera de que no sea excesivamente y la elasticidad de la masa monetaria tenga más impacto en la economía así es el modelo que vamos no es que vamos a un modelo contractivo de tal manera de reducir la liquidez y entonces a través de eso que la gente no pueda tener la suficiente masa monetaria para comprar no lo que vamos a buscar precisamente a través de los instrumentos que existen y lo que se puedan crear tanto del Ejecutivo como del Banco de ir captando captaciones captando liquidez de tal manera de irlo sacando del torrente como circulante para la economía y así impactar en ese variable que tiene que ver con la inflación pero como lo dije anteriormente no es la única no es la única la empresa petrolera bueno está haciendo también su esfuerzo desde el punto de vista de su actividad el banco también y bueno con esta coordinación vamos a tocar todos los temas todos los temas que tienen que ver con lo que tú dijiste ahora esta exposición tiene que ver con la cuestión cambiaria uno dice la cuestión cambiaria pero en general todo esto tiene que ver con la economía uno no puede separar uno a uno porque no son estancos la economía es dinámica es completa uno lo presenta aquí así por que si lo fiscal que si lo monetario que si lo productivo que si lo cambiario es precisamente por una cuestión metodológica las cuentas nacionales la forma de medir todo esto es metodología para poder darle a los inversionistas y al colectivo en general indicaciones de cómo se está moviendo esto que se llama la economía en todo caso el ejecutivo seguirá trabajando el banco seguirá trabajando seguiremos buscando instrumentos nuevos o antiguos de tal manera de seguir reduciendo la liquidez correspondiente y lo que la constitución permite y la ley permite lo podemos hacer lo que la constitución no permite ni la ley no permite y que la economía sea dañina lo vamos a tratar y de hecho hay que no hacerlo porque son ilícitos correspondientes en todo caso seguiremos trabajando todos los aspectos con la particularidad que es el banco central el banco central tiene una doble facultad medir recomendar y ejercer política en su ámbito que le permiten las leyes correspondientes que es la parte cambiaria productiva y también uno de los artículos involucra al banco central en la parte productiva el artículo que modificamos que tiene que ver con el oro y con la parte de la dinámica en general productiva ahora con esta articulación que tenemos ahora ven aquí está el ministro Marcos Torres que como ustedes saben es el presidente del banco de Venezuela y dentro del banco de Venezuela van a haber operaciones de compra y venta y ahí en el banco de Venezuela usted va a tener como un termómetro y en la banca pública que está más fortalecida que hace años atrás tú vas a tener los termómetros correspondientes conjuntamente con la medición del banco a ver cómo está operando el mercado y esto te va a permitir entrar salir en el mercado correspondiente en los montos que considere esa coyuntura correspondiente para concluir mira la facultad cuando dicen que el banco puede intervenir si hay un problema de una moneda o de unos títulos mundiales que se van a transar en el mercado correspondiente que hace que el mercado se ponga volátil el banco tiene que alertar a la población y tomar medidas de tal manera de que no hagan inversiones riesgosas en ese momento recuerda que la economía venezolana no es sola estamos en un marco mundial donde tú vas a transar títulos de cualquier naturaleza si hay un un problema en equis país y vas a transar títulos seguramente eso va a ser que hay que estar de una fluctuación correspondiente y el banco tiene que tomar decisiones al respecto no es por intervención de precios ni nada de esto es para protección precisamente de la población venezolana de la economía venezolana y de los que van a participar dentro de este sistema que se va a implementar a la brevedad posible de la población en la población más vías que se va a implementar el país